¿Sabes qué es la brecha digital? 1. Es el tiempo que toma un dispositivo en detectar la presencia de un software maligno que está alterando su sistema. 2. Es una actitud compulsiva de algunas personas que rechazan los computadores porque les causan pánico. 3. Es la distancia que existe en el acceso, uso o impacto de las TIC entre los habitantes de una región o un país. Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Se dice que hay una brecha digital cuando las comunidades no tienen el mismo acceso a las TIC, ya sea por su nivel socioeconómico, la geografía del lugar o sus habilidades para usarlas de manera eficiente. Es por esto que una de las prioridades del Ministerio TIC es cerrar cada vez más la brecha digital en Colombia y continuamos trabajando para llegar a todas las regiones, generando equidad en la conectividad y activando programas que fortalezcan las habilidades digitales de todas las personas. Gracias. Gracias.